Hace ahora 10 años exactamente compré 14 bitcoins, a algo más de 700 dólares cada uno. Hoy valdrían una fortuna, pero no los mantuve, de hecho solo me queda una pequeña fracción de uno. Ilustro así mi condición de optimista, si no entusiasta, con respecto a bitcoin. ¿Pero es una inversión recomendable? Ni recomendable, ni inversión. Veamos la definición de qué es una inversión. El proceso de asignar capital o recursos a un activo que ofrece un valor real o un servicio con la expectativa de que generará un rendimiento o beneficio en el futuro. Este activo puede ser una acción, un bono, un bien inmueble o incluso una empresa. Lo esencial es que el activo debe proporcionar un valor tangible o un servicio que justifique su potencial para generar ingresos o apreciarse en valor con el tiempo. Así, una buena inversión es aquella que no solo tiene el potencial de crecer, sino que también tiene un fundamento sólido basado en su capacidad para ofrecer valor real o servicios que la demanda del mercado respalde. Como puede verse, ni bitcoin ni ninguna criptomoneda cumple con el requisito fundamental de valor tangible y tampoco el de servicio necesario. No hay nada detrás, solo la esperanza de que alguien quiera pagar alguna vez por ella más de lo que pagamos nosotros. La definición de especulación. Un ejemplo práctico que no hace mucho puso Warren Buffett. Si usted tuviera los 21 millones de bitcoin, que es el máximo que habrá nunca, en realidad no tendría nada. Nada de valor tangible, real. No podría comprar con ellos ni una pizza. No podría comprar con ellos ni una pizza.